Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces las advertencias de tu madre. Son para ti una hermosa corona para tu cabeza, un collar para tu cuello. Proverbios 1, del 8 al 9. El que sirve con la esperanza de ser premiado, o por lo menos de ser reconocido, superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo, porque en realidad no sabe amar. La familia Mora Ramírez está en sintonía en Barrio Sucre. Que bueno, bendito sea Dios. Dios les bendiga. Familia Mora Ramírez, de Barrio Sucre. Dios los bendiga y los guarde. La autora Amparo Mora, de Duque, también está en sintonía. Doctora, aquí tenemos esta experiencia hermosa que el Señor nos da. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Estamos compartiendo el Salmo 119. En el versículo 105 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces, ¿qué? Yo necesito la palabra de Dios para que yo comience a tener moderación. Eclesiástico 37. Eclesiástico 37, 27 dice. ¿Cómo dice, Isidro? Hijo mío, muestra en el comer que eres dueño de ti mismo y evita las cosas que te hagan daño. ¿Evita qué? Las cosas que te hagan daño. ¿Evita qué? Las cosas que te hagan daño. No, no, es que yo no escucho. Yo no sé qué es lo que pasa. Y evita las cosas que te hagan daño. Y evita las cosas que te hagan daño. No todo es bueno para todos, ni a todos le asientan bien todos los alimentos. No te abalances sobre todo lo que más te guste, ni te dediques a comer todo lo sabroso, porque en la mucha comida exquisita han ido a la enfermedad. Y el mucho comer produce náuseas. Por falta de moderación muchos mueren. ¿Por falta de qué? Por falta de moderación muchos mueren. Pero el que se domina tiene larga vida. ¿Qué es lo que nos dice Javier? A ver Javier, ¿qué nos estaba diciendo usted? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Javier Camargo? A ver, atención. Yo tengo un amigo, por cierto murió, tenía un amigo. Él estaba malo de los riñones y él siempre me decía lo malo que es el azúcar. El problema del azúcar que, bueno, eleva todos los valores, ¿no? Ajá. Él me decía una sola cucharada al día es exceso, es exceso, ya es dañino. Y uno pues se toma dos cucharadas en el café, a media mañana se toma una malta, a mediodía se toma el jugo, todo con azúcar, igual en la tarde y en la noche. Y él siempre tenía presente eso, ¿no Javier? Mire, usted no se imagina lo dañino que es el azúcar. De hecho, pues, él perdió los riñones y le hicieron trasplante, pero igual murió, producto del azúcar. ¿Entiende Méndez o le explico Federico qué es lo que hace daño? Precisamente las cosas que nosotros, que más nos gustan, porque es el problema, ¿por qué no se come verduras? Porque hay verduras que no nos gustan mucho. ¿Y por qué no se come ensalada? Toda la ensalada, ¿por qué dejan a veces la ensalada? Porque no nos gusta. Entonces, mire las consecuencias. Entonces, por falta de moderación, muchos mueren, pero el que se domina tiene larga vida. Tiene larga vida. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios, porque por eso lámpara. La palabra de Dios, lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Por eso necesitamos, mira lo que dice después el 38. ¿Qué dice Isidra? 38. Ajá, respeta, en el versículo 1. Respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instruyó Dios. Lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a su conocimiento, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente, y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Entonces, ¿qué le parece a usted eso? Si usted quiere, por eso le damos gracias a Dios en este momento por los médicos. Dios nos bendiga a los médicos y los guarde y los cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nada perturbe el servicio de los médicos, de las enfermeras y de todas las personas que prestan auxilio a las personas que necesitan de la salud, Dios mío, Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la palabra de Dios es lámpara, ¿cómo es? Lámpara a nuestros pies. Luz en mi camino, lámpara a mis pies, luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Es el versículo 105 del Salmo 119. 119. Entonces, Señor, en el 89, Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Bien, todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Si tú enseñas, dice el 92, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. ¿La qué? Si tu enseñanza no trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ella me ha dado vida. ¿Me ha dado qué? Vida. Me ha dado vida. ¿Y usted qué viene a buscar en Jesucristo? La vida. Por eso dice el Señor, yo soy la vida. Pero también dice, yo soy la luz. ¿Para qué? Para iluminar. Toda tiniebla y sombra de muerte. Porque precisamente necesitamos ser guiados y conducidos por el Señor para que nosotros podamos entender que tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Por eso es lo que dijo San Juan Pablo II, leer y releer la palabra de Dios. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Gracias!